Vamos a ver esta operación, dice 2m a la 2 menos 4n3, si m es igual a 3 y n es igual a menos 1 Dice 2m, que m es 3, al cuadrado menos 4n, que es menos 1, a la 3 Ok, vamos a sacar los números de los paréntesis haciendo los exponentes Aquí quedaría 2 por 9, menos 4 por, y ojo, que esto sería menos 1 por menos 1 por menos 1, que es menos 1 Menos por menos es más, y más por menos es menos, 1 por 1 por 1, 1 Ok, entonces sería 4 por menos 1, 2 por 9, 18, y menos por menos da más, 4 por 1, 4 18 y 4, 22 También lo dije un poco rápido, pero ustedes pueden ir deteniendo el video para ir comprobando que cada uno de los números que dije están bien, y la respuesta correcta es la opción B Bueno, vamos a ver esta operación, y la respuesta correcta es la opción B Bueno, vamos a ver esta operación, y la respuesta correcta es la opción B